¿Tienes miedo a tomar algún medicamento cuando este te ha sido recetado por tu médico? ¿Alguna vez te has sentido ansioso, muy ansioso al pensar en tomar ese medicamento recetado? ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene este temor, este miedo, si sabes que el medicamento lo necesitas y de alguna forma pues tienes la tranquilidad de que te lo recetó tu médico? Si es así, este video es para ti. El miedo a tomar medicamentos es una experiencia difícil, muy difícil y puede estar poniendo en riesgo tu vida. Hace unas semanas estaba trabajando en sesión sobre este tema con una de mis pacientes y ella me decía, sé que necesito tomarlo pero me muero de miedo y si me lo tomo luego siento que si me llega a caer mal pues no voy a saber qué es lo que está pasando porque creo que puede ser desde el miedo. Entonces, en este video te quiero hablar de las razones por las cuales esto puede estar pasándote. Cómo puedes hacer que ese medicamento te ayude aún más y al final haremos una visualización. Te estaré acompañando en ese ejercicio a la hora de tomar el medicamento y que el miedo y el temor se disipen. Primero quiero que reflexiones sobre algo. ¿Cuál es la razón de ese miedo, de ese temor? ¿Qué razón se esconde? Y te quiero contar de las razones más usuales. La más usual, digamos que se lleva al primer puesto, es el desconocimiento. Es una de las razones principales detrás del miedo a tomar medicamentos. Puedes estar sintiendo ese temor porque no comprendes completamente para qué se prescribió ese medicamento, cuáles son sus beneficios, cómo afectará a tu cuerpo. Esa falta de información puede llevarte a sentir ese miedo, ese temor y aumentar tu ansiedad. La segunda razón, que también es muy común, es el miedo a los efectos secundarios. Sí, otra razón común es esta, a los posibles efectos secundarios. Muchos medicamentos, por no decir todos, tienen una larga lista de efectos secundarios potenciales que pueden asustar a cualquiera. Y es importante recordar que no todos experimentarán esos efectos y que tu ansiedad, tu miedo puede estar haciendo que pienses que serás ese uno en un millón que tiene ese efecto secundario que te preocupa. En ese caso, el médico tratante está ahí para ayudarte a tomar decisiones informadas teniendo en cuenta tu historia clínica. La tercera razón, experiencias pasadas. Las experiencias previas negativas con medicamentos también pueden estar contribuyendo a ese miedo que sientes. Si has tenido reacciones adversas en el pasado, si has sentido esas reacciones, es natural que sientas esta aprehensión ante la idea de tomar otro medicamento o sea también el mismo. Si has escuchado historias sobre que alguien tomó X cosa y le pasó algo terrible o si eso le pasó a alguien cercano, pues es natural que sientas ese temor. Sin embargo, cada medicamento es diferente, cada persona es diferente, su historial médico también es diferente y es esencial que comuniques esa preocupación a tu médico. ¿Cuál crees que es la razón de tu miedo? Coméntamelo aquí, en comentarios. Ahora quiero contarte del proceso que requiere un medicamento para llegar al mercado. Es un proceso riguroso y se divide en varias etapas. Comienza con la investigación y desarrollo, donde se investiga la efectividad y seguridad del medicamento en estudios preclínicos y clínicos. Luego se presenta una solicitud a la agencia reguladora, como la FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa, que evalúa la evidencia científica. El medicamento debe demostrar ser seguro y eficaz en ensayos clínicos y que su beneficio terapéutico supere los riesgos potenciales. La aprobación se otorga si se cumple con estos estándares y la efectividad es un factor crucial en la toma de decisión. El medicamento debe ofrecer un beneficio clínico significativo para ser aceptado, lo que significa que debe mejorar la salud de manera sustancial en comparación con otros tratamientos existentes o con placeros. Entonces, saber que los medicamentos pasan por un proceso de aprobación estricto, donde se evalúa su seguridad y su eficacia, te permite de alguna manera disminuir ese miedo, entender que esa evaluación es rigurosa, que ofrece garantías de protección a los pacientes y asegura que los medicamentos aprobados sean beneficiosos en la mayoría de los casos. Entonces, pide la explicación a tu médico si tienes dudas o si notas cualquier efecto secundario, porque muchos son pasajeros, otros son manejables y otros requieren cambio de medicamento. Entonces, consúltalo. Y quiero compartirte algo que también te puede ser de mucha ayuda. Se trata del efecto placebo. A que lo has escuchado, ya que este puede ser utilizado. Y te voy a contar cómo. Es una herramienta muy valiosa para reducir el miedo y mejorar la percepción de la efectividad del tratamiento. Entonces, ¿qué es el efecto placebo, Maggie? Pues mira, la psicología nos enseña que nuestra mente tiene un poder sorprendente para influir en nuestra percepción de la realidad. En algunos casos, creer que un medicamento te hará sentir mejor puede, de hecho, hacerte sentir mejor. Incluso si el medicamento en sí no tiene un componente terapéutico activo. Es decir, el efecto placebo es una respuesta psicológica y fisiológica que ocurre cuando experimentas mejoras en tu salud o bienestar después de recibir un tratamiento que no tiene propiedades farmacológicas reales para abordar tu condición. En otras palabras, el efecto placebo se produce cuando experimentas mejoría debido a la creencia en la eficacia de un tratamiento, incluso si ese tratamiento no tiene ningún componente activo. Maggie, ¿y cómo esto me puede ayudar a mí que tengo este miedo a tomar medicamentos? Pues ya sabes que el medicamento que estás tomando sí tiene un grado de eficacia para tu condición y por eso te lo prescribió tu médico. Y ahora, si tú tienes la creencia de que ese tratamiento te ayudará, se configura el efecto placebo. Por tanto, esperaríamos que ese medicamento tuviese aún más eficacia en ti. ¿Listo? ¿Me sigues en la idea? Perfecto. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo puedo hacer para que el efecto placebo me ayude? ¿Cierto? Entonces, lo primero, comunicación con tu médico. Cuando tu médico te proporciona información detallada sobre el medicamento, sobre su seguridad, sobre sus posibles beneficios, riesgos, tú aumentas tu confianza en el profesional y eso aumenta el efecto placebo. Segundo, crear expectativas positivas. Si te enfocas en pensar en términos positivos realistas sobre el medicamento, visualizando cómo podría ayudarte a mejorar tu salud, al crear esas expectativas, tu mente llega a influir en la percepción de los resultados. Tercero, mantener una actitud abierta. Esa mente abierta y receptiva al medicamento es fundamental. Si tú como paciente te convences de que el medicamento podría ayudar, es más probable que experimentes ese efecto placebo beneficioso. Cuarto, practica la relajación. Sí, la relajación, la meditación o la respiración profunda ayudan a reducir la ansiedad asociada con la toma de medicamentos. Estas prácticas contribuyen al efecto placebo al generar un estado de calma y bienestar. Y quinto, seguimiento de observación. Lleva un registro de cómo te sientes después de tomar el medicamento. Al prestar atención a cualquier mejora en tu salud, incluso si es atribuible al efecto placebo, aumenta tu confianza en el tratamiento y disminuye el miedo. Entonces, ya sabes cómo producir este efecto para ayudar en la acción del medicamento. Y en el punto 4, te hablé de practicar técnicas de relajación. Entonces, luego de tener clara la razón de tu miedo, sabiendo cómo actúa el efecto placebo, el proceso que llevan los medicamentos para salir al mercado, pasemos a la visualización como parte de esas técnicas de relajación. Esta técnica va a ayudarte a cambiar esa percepción y a reducir la ansiedad asociada con la toma de medicamentos. Entonces, hagamos este ejercicio juntos. Inicia por buscar un lugar tranquilo, sin distracciones. Puedes tomarte el medicamento antes o después o al iniciar como tal esa visualización. Entonces, recuéstate o siéntate. Entonces, cierra los ojos. Recuéstate, asegurando que quedes en una posición cómoda. Asegura que todo tu cuerpo esté ahí organizado cómodamente. Y empieza por concentrarte en tu respiración. Inhala profundamente por la nariz, sintiendo como el aire llena tus pulmones. Y luego, exhala suavemente por la boca. Inhala. Exhala. Repite varias veces. Inhala. Exhala. A la velocidad que te lo esté pidiendo tu cuerpo. No fuerces en ir más despacio. Permítele a tu cuerpo llegar a esa respiración que está necesitando. Si sientes que tu mente se distrae en cualquier pensamiento o preocupación, vuelves a conectar con tu respiración. Cómo se siente inhalar y exhalar. Cómo se mueve tu cuerpo inhalando. Cómo se hincha tu pecho. Y cómo al salir el aire, baja el pecho. Ahora quiero que visualices una imagen de ti misma en un jardín hermoso. Lleno de esas flores que te gustan. Lleno de esos árboles que te gustan. Es un jardín especial. Donde puedes encontrar paz y serenidad. Estás caminando por el sendero de ese jardín. Rodeado de esas flores hermosas y esos colores suaves. Y el sol brilla cálidamente sobre ti. Puedes sentir cómo su energía te revitaliza. Cada vez te sientes más sereno, más en paz. Abres tu mano y ahí estás sosteniendo ese medicamento. Ese medicamento que te ayudará a sentirte mejor. Observa cómo brilla con una luz suave y sanadora. Con cada paso que vas dando en este jardín, sientes cómo te acercas más a ese estado de bienestar y equilibrio. Ahora, llevas ese medicamento a tu boca y lo tomas con confianza y con serenidad. Él lleva esa luz suave y sanadora dentro de ti. Sientes cómo entra en tu cuerpo, disipando cualquier tensión, creando bienestar. Visualiza cómo va haciendo ese recorrido del medicamento por tu cuerpo y cómo va llevando esa luz suave y sanadora. Ese medicamento trabaja en armonía con tu mente y con tu cuerpo. Restaura ese equilibrio saludable. Ves cómo el medicamento se propaga por todo tu ser. Y experimentas esa sensación de alivio y de paz. Sientes cómo las preocupaciones se disuelven. Cómo tu mente está más clara, más tranquila. Te das cuenta cómo el medicamento ha terminado ese viaje y se ha fundido en ti para hacerte brillar con esa luz suave y sanadora. Estás rodeada por esa aura. Por esa luz curativa que te protege y te llena. Te llena de energía revitalizante. Y sientes gratitud por el apoyo que estás recibiendo a través de ese tratamiento. Con cada respiración te sientes en paz. Te sientes en equilibrio. Te sientes más conectada contigo. Sientes como tu bienestar crece a cada momento que pasas en este jardín especial. Sientes como ese medicamento apoya tu bienestar. Cuando estés lista, empiezas a abrir tus ojos lentamente. Llevando contigo esa sensación de calma y de bienestar que has experimentado. Muy bien, cuéntame en comentarios cómo te sentiste. Realiza este audio varias veces al día acompañando la toma del medicamento. Y mantente haciendo diariamente ese audio hasta que sientas que el miedo ha disminuido totalmente. En la descripción de este video encuentras un link para ver el video directamente cuando empieza ese ejercicio de visualización. Ten en cuenta que si tu miedo no te deja tomar el medicamento o no te permite tomarlo tal y como te fue prescrito, es necesario que hables con tu médico tratante, le expliques la situación. Es más, quizás este médico te envíe a psicología para que se explore más este miedo y puedas lograr manejarlo. Es muy importante que lo hagas. Suscríbete a mi canal para más contenidos como este y recuerda que de esta salimos juntos.